No hacían referencia a las cuestiones que hoy tenemos que discutir en cualquier programa de televisión, ante cualquier intervención, que el dólar, que esto, que la restricción externa, no había eso, era una Argentina de trabajo y producción. Eso es lo que vinieron a cambiar definitivamente el 24 de marzo de 1976. Es cierto, es cierto que con las políticas de memoria, verdad y justicia, y también con la decisión del presidente Alfonsín del juicio a las juntas, se castigaron a los que violaron los derechos humanos, esto es, al rol que cumplieran y que cumplían en todo el continente y en nuestro país desde 1930 las Fuerzas Armadas, pero a los que los instigaron, a los que los apoyaron, a los que los empujaron a hacer lo que hicieron, a esos no les pasó nada, nunca. Es más, cuando terminó la dictadura militar, terminaron más ricos que cuando había empezado, porque además nos dejaron a los argentinos y a las argentinas el regalo de la estatización de la deuda externa. Sí, entre ellos, la familia y el grupo económico de ya sabemos quién o no sabemos acaso, o los argentinos que se quejan del endeudamiento. Pero, ¿no saben que tuvieron un presidente que tuvo la suerte, su familia, de que la deuda multimillonaria que habían contraído durante la dictadura la terminaron estatizando? Qué paradoja, ellos están en contra del Estado, ellos están en contra de las intervenciones, sin embargo, se hicieron bien los otarios cuando la deuda de ellos la tuvimos que pagar todos los argentinos.